Mi nombre es Mayra Bisquet-Chang, bambucera, y hoy recorriendo un poco fuera de Chile y viendo nuevas posibilidades con el bambú en México. El bambú tiene algo mágico, hoy podría definir que el bambú ha terminado siendo como mi oxígeno de la vida porque tiene unas propiedades como planta únicas, funciona de una manera muy humana Los bambúes que van naciendo se alimentan de los bambúes más viejos, son una gran comunidad si uno lo mira abajo de la tierra están todos conectados por debajo como si estuvieran todos tomados de la mano. Con el bambú podemos hacer tantas cosas, los chinos dicen que es como hablar del infinito pero por ejemplo, su rápido crecimiento permite que se reforeste muy rápido ayuda al ecosistema, al equilibrio de la tierra donde se ubica y esa posibilidad maravillosa que tiene en su follaje además de poder absorber el dióxido de carbono podemos construir andamios, mobiliario tiene una muy buena aislación acústica y térmica altamente flexible, altamente resistente a la compresión y a la tracción podemos producir carbón, pellet si lo mueles y lo pones en una cápsula, puede ser medicinal y te ayuda a limpiar el organismo como después de una fiesta con un buen alcohol se puede producir tela, papel, hacer cerveza de bambú licor de bambú, té de bambú infinito nosotros en lo personal desarrollamos un trabajo en equipo donde cada uno construye con varas de bambú y al final de la jornada todos crearon una gran obra que es lo que a mí me convoca como diseñadora en arquitectura interior llevo 16 años aprendiendo y experimentando con el bambú tuve la fortuna de conocerlo en China ahí me enamoré de este material y ahí mismo también me enamoré de mi socia que tontera bueno, en China también conocí a mi socia a mi partner de vida de alegría y no pasó tanto tiempo desde que estamos juntas que empezamos como a involucrarnos juntas y tenía mucho sentido de incorporar al bambú a nuestra vida como si fuese un hijo entonces armamos una empresa que hoy es Bambú Biz nuestra misión además con mi socia de crear cosas con el bambú y querer aprender del bambú y querer comunicar tiene que ver también como devolver la mano a este material que nos entrega todos estos aportes pero que no lo estamos utilizando no lo estamos aprovechando siento que hoy es la oportunidad el sueño estaría en ver bambú por todas partes darle mayor uso mayor conocimiento mayor valor mayor amor al bambú el talento siento que es la capacidad de poder transformar algo tengo tantas personas que estoy pensando que son talentosas la Steph para mí es talentosa tiene la capacidad de pensar y dar muchas miradas a una simple situación que hace que tomemos mejores decisiones muchas veces hoy me siento tremendamente feliz estoy trabajando en ese proyecto con una super partner que es mi socia y mi compañera de vida eso es la felicidad estar tranquila Spago y y y y y y y y